Estamos con el señor embajador de Chile, Jorge Ulloa, que bueno, yo creo que tenemos ya una amistad labrada de por medio, ¿verdad? Porque un señor que, yo les voy a contar una anécdota rápidamente, en una de las fiestas por la independencia de su país, yo fui invitado con un alto honor y bueno, yo no era ni diplomático, ni estaba en el círculo áulico del presidente, del vicepresidente y todas esas historias. Y me sentí mal en esa noche, hacía mucho calor, mucha humedad, transpirábamos todos y yo soy insulino dependiente. Y entonces pasaban ahí las bandejas de dulces y ese tipo de cosas y como uno ya tiene el chip en la cabeza que no tiene que comer ningún dulce, pero yo no había cenado, por supuesto, entonces me descompongo. Y pedí disculpas, estaba con Didier Olmedo de la Cancillería, que es un gran amigo, que lo conocí ya en los años 70, cuando él tenía un grupo musical y yo otro, y siempre fuimos muy amigos con Didier, que ahora tiene un alto cargo, creo que... Y embajador. Embajador, ¿dónde está? Está embajador ante un organismo internacional. Sí, 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 sí. Pero es una persona bellísima como ser humano, es excelente, y que me imagino que en el terreno profesional de la diplomacia también, por supuesto, porque uno no se puede doblar. Si uno ya es de esencia así, evidentemente que va a seguir así durante hasta el... Que diga basta el señor de arriba para con él. Bueno, y yo le dije, disculpame Didier, estaba hablando y qué sé yo, y con él muy, muy, muy entusiasmadamente. Me sentí mal y salí de la embajada pidiendo las disculpas del caso. Y llegando a la vereda, al portón, había un guardia ahí, le dije, disculpame, y me siento en la vereda, ahí en el primer escalón del acceso a la residencia, porque ya me estaba por desmayar. Y se entera el embajador, se va al guardia rápido, no sé cómo fue, y viene el propio embajador, y a quien agradezco demasiado, en demasía, me invita adentro, me ofrece de todo, hasta me trae una camisa suya porque la mía estaba empapada, me saqué el saco, el traje, por supuesto, y las atenciones ahí fueron soberbias. Tal es así, que cuando pasó ese episodio y vinieron otros integrantes de la embajada, estuvimos charlando como una hora más o menos, cuando me repuse, me trajeron Coca-Cola y ese tipo de cosas, que se sabe que eso es lo primero que hay que tomar para que suban ahí, suban el azúcar, digamos, porque lo tenía absolutamente en cero. Y el propio embajador me lleva de regreso a casa y el chofer del embajador lleva mi auto, ¿verdad?, atrás. Ese gesto no hace cualquiera, y menos que yo sepa un señor que representa un poderoso país como Chile, y ahí uno ve la calidad humana de la persona, que es lo que yo más valoro, porque los títulos, las cuestiones rimbombantes, la máscara, todo eso se sabe que se tiene o se puede construir para tal o cual objetivo. Pero esa humanidad y solidaridad de las personas, y en particular de este señor que está aquí en esta cabina de cristal hoy, son más que venerables. Y realmente agradezco públicamente aquel detalle, aquel gesto que tuvo usted. Podía ser yo, podía ser cualquiera de los invitados ahí de la noche, fue hermosa la noche, por supuesto, pero demasiado húmeda climáticamente. Estábamos ahí en el jardín, hermosa la residencia de Chile, acá en Asunción, de la embajada. Y eso fue lo que pasó, es un episodio que ocurre, pero el detalle de que el propio embajador me lleve hasta casa, que quedaba cerca a la casa mía, relativamente, yo nunca me voy a olvidar, embajador. Muchas gracias, de corazón. No, todo lo contrario, Bruno, un agrado volver a esta radio, a BM Online. Muchas gracias. Un agrado poder compartir con quienes son tus auditores y solo decir qué es lo que hace, creo yo, cualquier ser humano con otro ser humano. Creo que no podemos perder eso, no podemos perder la humanidad, nuestra humanidad, que es lo que nos debe caracterizar siempre. Y en ese sentido, por cierto, que no dudo que cualquier otra persona habría hecho, creo yo, lo mismo. Es lo que corresponde y, por cierto, lo más importante es que te recuperaste en un tiempo muy breve. Eso nos alegró mucho. Y, por cierto, recuerdo que muy pocos días después tú partías de viaje fuera del país. Sí, sí, sí. Así que lo importante es que pudiste ir, estar bien en tu viaje y volver también sin novedad. Así que reitero un agrado para mí volver a esta cabina. Y compartir con ustedes, compartir, compartir información, compartir gustos, compartir música. Yo creo que es lo más importante. Y compartir las vacunas que tiene Chile para sus habitantes. Bueno, efectivamente. Compartir esa notición porque creo que fue el primer gran país que no solamente compró la cantidad de vacunas para la cantidad de millones de habitantes, sino duplicó o triplicó la cantidad de vacunas para la cantidad de habitantes. ¿Es así? A ver, lo que ocurre efectivamente es que el gobierno de Chile, encabezado por su presidente Sebastián Piñera, tomaron este tema desde un principio y desde marzo aproximadamente del año pasado comenzaron los tratamientos porque se entendía que esto iba a ser una especie de carrera contra el tiempo. Y lograron entonces hacer negociaciones que permitieron que efectivamente Chile pueda contar con alrededor de 80 millones de dosis. Pero estas 80 millones de dosis, hay que recordarle a todos nuestros auditores, a nuestros televidentes, que normalmente son dos dosis. Por tanto, eso se divide inmediato por dos. Y por otro lado, hay que pensar en que esto va a ser a lo largo del tiempo, más allá de dos o tres años. Bueno, Chile tiene menos 19 millones de habitantes. Entonces, por dos, 19 millones son casi 40, pero compró 80 millones de vacunas. Claro, porque estamos pensando en dos o tres años. Esa es un poco la idea. Se previó la previsión que tiene un gobierno que hace bien las cosas. Bueno, lo importante para nosotros es que efectivamente, y esto del presidente Piñera fue, yo diría, muy avanzado, percibió que este iba a ser un problema central, ¿no? Y por eso precisamente hizo estas negociaciones, ordenó que se hicieran y por esa razón no fue bien. Ahora, lo importante es que todos los países puedan también acceder a estas vacunas. Recuerden ustedes que efectivamente Paraguay espera contar con esto, se supone... Cuando venga la cuarta ola, seguramente. Cuando venga la cuarta ola, entonces acá se va a movilizar la gente. Pero muchas gracias, embajador, por estar acá con nosotros. Profesor de Historia es Jorge Ulloa, de Geografía de la Universidad de Concepción en Chile. ¿Posee un magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica? ¿Ciencia o Ciencias Políticas? Es Ciencia Política, singular. Ciencias Políticas básicamente se refiere a los administradores públicos. En cambio, Ciencia Política se refiere al estudio del comportamiento, ¿no es cierto?, de los sistemas políticos en el mundo. Bueno, y los inicios de su carrera, del embajador Jorge Ulloa, embajador de Chile aquí en Asunción, los inicios de su carrera profesional están vinculados con la educación, desempeñándose como director de la sede central del Centro de Formación Técnica Diego Portales, Diego Portales en Concepción, posteriormente fue director comunal del Sistema de Educación en Curanilaue, Curanilaue, Curanilaue. Eso es, nombre de Mapuche. Sí, posee 30 años de... ¿Y esos Mapuches de Chile tienen que ver con los Mapuches de la Argentina? También, sí, son parte de la misma etnia. Es importante eso. Sí, claro. Porque ahora está sonando un caso allá de los Mapuches en el sur de la Argentina. Sí, claro. ¿Y tiene algo que ver con...? Absolutamente vinculado, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y posee 30 años el embajador Ulloa de trayectoria en política nacional, fue diputado por las comunas Talcahuano y Hualpen por siete periodos consecutivos. Durante su experiencia, siete periodos en mucho tiempo, durante su experiencia en la Cámara, fue autor de 32 leyes promulgadas en el Ordenamiento Jurídico de Chile. Y entre el 2018 y 2019 fue intendente de la región del Bío Bío. Esa región es... 450 kilómetros al sur de Santiago. Es la región más importante después de la región metropolitana. Sí, y el diplomático trasandino reemplazan el cargo a Mauricio Ugalde, quien con... bueno, eso... Pero entonces, ah, es al sur, el Bío Bío es al sur. Yo tengo una cara amiga, que usted la conoce, porque es muy famosa en Chile, Pilar Cox. Sí, claro. Ella vive en La Serena, que es al norte. Efectivamente, efectivamente. O sea, que es... dice que es una zona bellísima, me dijo ella. Es bonito el norte, es más seco, por cierto. Nosotros en el sur tenemos mucho más verde, es un lugar mucho más lluvioso, más frío también. Pero la verdad es que Chile tiene una diversidad de climas. Los tiene todos. Los tiene. Desde el extremo norte, donde tenemos un desierto, hasta el extremo sur y hasta la Antártica. Así que tenemos todos los climas. Todos los climas. Qué interesante. Y Pilar Cox siempre me dice que tenemos que entrar con Pilar Cox alguna vez, che. Siempre me olvido, es una chica que sabe mucho, encantadora esa chica. Ella vive casi sobre el Pacífico, digamos. Tiene una cabaña, una casa ahí, muy cerca. Siempre me describió así el lugar. Y está en una radio, ahí de La Serena. Ella tiene un programa, creo que dos horas diario, una cosa así. Y bueno, Pilar Cox trabajó acá en Asunción, tanto en radio como en televisión. Vivió muchos años y ahora falleció la madre, lamentablemente. Ella pasó una Navidad, Año Nuevo, terrible, porque el fin de año fue espantoso para ella por el fallecimiento justamente en ese tiempo de su madre, de su progenitora, que estaba acá. Y ella no podía venir de allá acá, así que más doloroso para ella no pudo despedirse, digamos, físicamente ahí de la madre. O sea que el dolor que lleva consigo lo va a llevar hasta el último instante de su existencia. Pero, en fin, no queremos ser trágicos, pero a los amigos hay que venerarlo. Agradezco una vez más ese gesto de amistad suyo y de solidaridad y de buena gente de usted, señor Jorge Ulloa, embajador de Chile, para conmigo en aquel momento. Y como se suele decir, un... ¿cómo se llama? Sí, un detalle vale más que cualquier otra cosa que se pueda decir o no, de tal o cual persona, qué sé yo. A veces se habla bien, a veces se habla mal de la gente, de todos nosotros. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero, en el fondo, tenemos un corazoncito que late, que es lo más importante. Y tenemos que hacer caso, a veces, al corazoncito para ir adelante y ayudar al semejante, al que necesita, porque es una rueda. La vida es una rueda. Efectivamente. Es una rueda. Efectivamente. 22 minutos de las 10, con el embajador de Chile. Estamos acá nosotros, en esta mesa de tareas, en nuestra cabina de cristal, en nuestro centro de comunicación. Se despide Trump, salió ya en su helicóptero volando, por última vez, dijo chau, se fue de la Casa Blanca, que lo gobijó durante cuatro años. Se fue con su hermosa esposa, porque la primera dama seguramente fue físicamente la mujer más linda que estuvo ahí en la Casa Blanca, acompañando a un presidente. Bueno, Jackie Kennedy también fue muy interesante, muy linda, muy linda. Tenía un atractivo especial y fue muy buena gente, se sabe. Y creo que esta señora también es buena persona. No ponemos en duda nada de esas condiciones. Esa partida de un presidente que, a mi criterio, en el plano económico, hizo mucho por Estados Unidos. Fue muy cuestionado en otros aspectos, partiendo de la base que ordenó la construcción de ese bendito muro, en un momento en que hay que derribar los muros. No solamente poner muros aquí, al contrario, hay que abrirse. Estamos globalmente interconectados todos, y más con todas estas maquinarias nuevas que se tienen, y va de contramano construir un muro, pero cada uno tiene su opinión. Usted, embajador, pero yo lo despojo de su, digamos, de todo el poder que le confiere la moneda como embajador de Chile acá en Asunción, saque de lado la investidura diplomática suya y como ser humano y como americano, porque todos somos americanos nacidos en este continente llamado América. ¿Cuál es su impresión del ejercicio de Donald Trump administrativamente manejando el país más poderoso del mundo? Y en este último tramo en particular, y lo que significa la despedida de Donald Trump de la Casa Blanca. A ver, yo lo que puedo opinar como ciudadano de esta América, solo decir que es un presidente que rompió paradigmas respecto de lo usual en materia de, yo diría, en materia de comportamientos ante la opinión pública. Ahora, su característica es un, yo diría, un nacionalismo. ¿No? Él buscó, de alguna manera, la supremacía de su país, que es lo que a cada uno de nosotros le encantaría, ¿no? La supremacía del país de cada uno. Claro, por supuesto. Y por otro lado, respecto de sus, de su conducta como presidente, bueno, el electorado norteamericano se pronunció, la verdad es que fue una contienda electoral muy reñida, extremadamente reñida. Nunca antes estuvo una cosa así. Exactamente. Pero además de eso, con un presidente Trump que superó su propia votación anterior. Sí, impresionante. Superó su votación y aún así perdió frente al actual presidente que acaba de asumir ahora, Joe Biden, ex senador. Y naturalmente hay que respetar la voluntad, en este caso, del pueblo norteamericano. Ahora, ¿qué va a ocurrir con las políticas que estableció el presidente Trump? En estos días ya veremos, ¿no es cierto?, las decisiones que toma el presidente Joe Biden, a quien, por cierto, le deseamos el mismo éxito que le hemos deseado a todos los presidentes norteamericanos, porque digamos también con claridad que estamos hablando de la democracia más antigua del mundo. Por cierto, una democracia que muestra... Ah, es la más antigua del mundo. Sí, claro. Y por cierto, una democracia... De 1776. 1776, claro. Pero es una democracia que también muestra... Antes que la Revolución Francesa. Sí, por cierto. Sí, poco antes. Pero esta democracia revela también la existencia de opiniones muy dispares, y esto lo pudimos ver con ocasión, ¿no?, de todo lo que fue el desarrollo de la última campaña presidencial, y que culminó, de algún modo, con este, entre comillas, asalto al Capitolio, donde naturalmente se muestran grupos que son más extremos, que, por cierto, no le hacen bien a la democracia, pero que, desde luego, no hacen más que mostrar que hay una realidad interna de ese país, de ese gran país que es Estados Unidos, que también tienen las dificultades que tenemos en otras democracias. Así como hoy día hay muchas sorpresas por lo que ocurrió con el asalto al Capitolio, nosotros también nos fuimos sorprendidos. Fuimos sorprendidos como país, en Chile, con esta... Estaba por mencionar eso, estaba por mencionar. Pero ahora, lo que pasa directamente, vamos a hablar, y es una realidad, Estados Unidos está dividido, dividido en dos, porque hay que hacer notar, Joe Biden tiene 77 millones de votos y de fanáticos, digamos, entre comillas, y este otro señor que se va tiene más de 70 millones, 73, que se yo. Así es. Entonces, está dividida Estados Unidos, y en una familia dividida, como que el entorno inmediato aprovecha esa división, digamos, los que están en la periferia, o sea, observando, mirando, están tratando de aprovecharse, de aprovecharse de la situación. El caso de China, por ejemplo, porque China está peleando siempre por ser la primera potencia del mundo en el plano económico y ese tipo de cosas. No estamos hablando de su tamaño, de su cantidad de población, pero a nivel económico siempre China estuvo pisándole los talones, o pretendía pisar los talones a Estados Unidos. En este momento, ¿China va a aprovechar esa excisión que hay en Estados Unidos? Yo creo que no tiene, si me preguntas a mí, yo creo que no tiene ninguna necesidad hoy día China. Digamos la verdad, China es hoy día, junto a Estados Unidos, son, digamos, las dos grandes potencias que existen. Entonces, yo no veo hoy día una necesidad, entre comillas, de aprovecharse. Lo que sí veo es que Estados Unidos tiene, en cierto modo, también una ventaja. ¿Cuál es? Y la ventaja que tiene es, primero, un modelo democrático, ¿no es cierto?, como forma de gobierno, y segundo, que tiene la capacidad, porque esta es una elección, y en una elección hay opciones. Y aquí se revelan las opciones que han sido tradicionales en Estados Unidos, y eso no hay que olvidarlo. Estados Unidos no es un sistema bipartidista, como la gente cree. Ah, no es. No, tiene muchos partidos, pero hay dos que son claramente los predominantes, que es el Partido Demócrata y el Republicano. Entonces, esta es una democracia altamente estable, ¿no? Precisamente porque su sistema, ¿no es cierto?, es un sistema que permite las opciones. Y en ese sentido, para mí, creo que Estados Unidos rápidamente, según lo que yo creo, va a ir cerrando la herida, si es que existe, porque en la votación, cuando uno se somete a votación, yo me sometí siete veces a votación, uno tiene la opción de ganar o no, pero eso no significa que haya una división completa en la sociedad, sino que hay opciones. Ahora, Estados Unidos tiene, sí, las dificultades propias que se mostraron con ocasión, precisamente, de la muerte de un ciudadano, ¿no es cierto?, De color, sí. De color, y ahí se ve el problema que ha tenido, que ha venido arrastrándose de largo, de larga data, recordémonos solamente de Martin Luther King, ¿no es cierto?, en su pelea tradicional por los derechos civiles del pueblo afroamericano. Pero yo diría que no hay que confundir esa situación con las preferencias electorales, ¿no? Ah, sí, claro. Y en ese sentido, mi impresión es que Estados Unidos va a superar esta situación electoral. General, creo que el expresidente Trump, que recién acaba de despegar en el Marine One, Marine One es el helicóptero que se transforma en el Marine One cuando lleva al presidente de los Estados Unidos. Ah, sí, sí, señor. Ah, explique, eso no sabía, ¿no? Mira, en Estados Unidos, el avión presidencial... Estamos viendo imágenes de Donald Trump abandonando la Casa Blanca... Así es, llegando a Andrew, a la base Andrew. Sí, emprende vuelo a la Florida, ¿verdad? Así es. Y al mediodía, a las 14 de Paraguay, estaría asumiendo, a las 14 de nuestro uso horario, Joe Biden asumiría como el presidente número 46 de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el helicóptero? Mira, lo que ocurre es que el avión que transporta al presidente es el Air Force One. Sí, eso sí, sabemos. Pero cuando el presidente viaja en helicóptero, ¿no? El helicóptero que normalmente es de la infantería de marina, el que siempre uno ve, es al subirse el presidente se transforma en el Marine One. El Marine One. Claro. De los marinos. Infante marina, uno. Ah, sí, sí. Así es. Y cuando viaja en auto, las claves son otras y prefiero que lo digan otros. Claro, pero hay varios coches, todos iguales. Sí, efectivamente. Pero en el que se sube el presidente es el que lleva la denominación, la clave. Y esta clave es bastante conocida, la del helicóptero, así que es el Marine One. Y bueno, y a partir de ahora, tiene un montón de decretos que va a firmar este señor, el nuevo presidente. Por acá teníamos, ¿verdad? Bueno, sí, asume la presidencia Joe Biden con el desafío de unir al país, de unir al país. ¿Qué medidas tomará Joe Biden en su primer día en la Casa Blanca? Es una buena pregunta. Bueno, un primer día es un primer día. Hay algunas cosas que en su campaña ya Joe Biden la señaló. Por ejemplo, no tengo duda que va a volver a la OMS. No tengo duda que va a volver al tratado de París. Al acuerdo de París. Al acuerdo de París del que se había retirado. Ahora, mira, aquí hay dos opciones. Una es el multilateralismo y la otra opción es un nacionalismo más acentuado. Y yo creo que Joe Biden va a continuar un poco la política multilateral. Y eso va a significar algunos cambios como los que acabo de señalar. Creo yo. O sea que Estados Unidos va a volver a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París. Es lo que yo creo. Creo que van a ser medidas del presidente Biden. Donald Trump dio la espalda a estos dos organismos, digamos. Sí, yo creo que va a ser eso el presidente Biden. Pero hay otro detalle que a mí me... Esto de China, yo creo que habiendo esa competencia que usted señaló, embajador, entre China y Estados Unidos, obviamente. Pero Donald Trump como que frenó a este Xi Jinping de alguna manera. No sé, utilizó artilugios, su carisma personal y lo dejó ahí en el molde, más o menos. Utilizando sus herramientas propias de ser humano y de cautivador y de empresario en lo personal. Y eso mismo utilizó con este Kim Jong-un de Corea del Norte. De Norcorea, sí. Porque apenas se supo que se estaba retirando, empezó el otro a mostrar sus nuevos misiles allá en Pyongyang, ¿verdad? Pyongyang. La capital del norte, de Corea del Norte. ¿Qué quiere decir eso? A ver, mi impresión, mirado desde, por cierto, desde fuera, desde lejos, es que hubo claramente, y no hay que ser muy sabio para darse cuenta, que hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Yo creo que, básicamente, lo que se busca es que haya una competencia más leal entre todos. Particularmente entre ellos dos. Ahora, en el caso de Norcorea, sin duda que el presidente, el conductor norcoreano, el líder, ¿no es cierto?, es una figura controversial. Y como figura controversial está mostrando o demostrando que lo es, con esta nueva faceta de querer mostrar, ¿no es cierto?, el armamento nuevo. No solo el armamento nuevo, sino que los misiles más poderosos del mundo. Del mundo. Entonces, bueno, ahora, nuestro mundo está agitado, Bruno. Nuestro mundo está agitado. Dice que Donald Trump le tentaba a este Kim Jong-un diciendo que lo iba a invitar a Estados Unidos porque lo que más él quería disfrutar es estar en Disney y estar al lado de Mickey Mouse. Eso se dijo, habrá escuchado usted también. Sí, por cierto. Y entonces el otro le jugaba con eso, te vamos a invitar, vas a ir. Entonces, calmaba, ¿sí?, esas crispaciones existentes durante tanto tiempo, ¿verdad? Utilizó esas artimañas que me parecen genial. Este señor Trump para con este señor Kim Jong-un. Pero, en fin, es una anécdota simplemente. No, yo creo que la certeza de que vamos a tener un mundo muy ordenado, no la podemos dar. No la puede dar nadie porque efectivamente estamos, como te repetí hace un momento, en un mundo agitado. Es una época de cambio o, como dicen otros, es un cambio de época. Ah, cambio de... Es un cambio de época porque efectivamente hay cambios sustantivos. Es una época de cambio, cambio de época. Claro, son cambios muy sustantivos. Si ustedes miran, en Europa hemos tenido convulsión también. Países nuestros también hemos tenido convulsiones. Y, por tanto, no puede extrañar el que esta situación de convulsión afecte a distintas comunidades en el mundo. Tal vez sea más llamativo el que ocurra en lugares donde uno no lo espera. Pero, objetivamente, están ocurriendo. Hermosa canción de este supergrupo de los 70. Earth, Wind & Fire, Tierra, Viento y Fuego. Reasons. Hay muchas razones para también hacer una catarsis personal en nuestras vidas. Porque con esto de la pandemia todo cambió o cambia todo. Todo cambia, me acuerdo de aquel tema... Cambia, todo cambia. Claro, cambia todo. ¿Se acuerda del final de los 80? Y que hizo también cambiar el sistema nuestro acá, en Paraguay. Se fue un señor que casi 35 años estuvo... Ha sido al poder, digamos. Y en el 89 se fue. La gente empezó a levantarse. Y hacer notar la otra cara de la historia. Y bueno, pero están los pros y los contras también. Porque pasaron 31 años. Y yo me pregunto... ¿Qué de positivo en muchas cosas se hicieron acá, en Paraguay? Estoy hablando. Más allá de la libertad de expresión, libertad de prensa y de todo lo que ustedes quieran. Ya no se torturó a nadie, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo está el país? ¿Está mejor el país? ¿O está peor el país? Tenemos siempre la esperanza, ¿verdad? De que mejoren las cosas. Y que es el objetivo central nuestro siempre, en esta cotidiana entrega nuestra, para con ustedes, de que las cosas mejoren y hacerles notar también aquellas que no están bien. Que no están bien. Y se sabe que no están bien. Y es vox populi, no porque yo lo diga, sino el que el señor Juan que pasea ahí por la vereda sabe cómo están las cosas. No, es que no lo sabe. Y en Chile, ¿cómo están las cosas? Bueno, Bruno, la verdad, amigos auditores, televidentes, es que Chile tuvo un desorden social muy importante el año pasado. Y objetivamente, logramos encauzar. Chile logró encauzar este estallido social llamado, logró ser encauzado institucionalmente. ¿Cómo? Mediante el llamado plebiscito que se celebró en octubre, que fue, yo diría, ejemplar. En el que un, cerca de un 80% de la población se pronunció por querer efectivamente hacer una nueva constitución y por elegir a todos sus constituyentes. Y eso anduvo a pedir de boca. Anduvo muy bien. Eso bajó naturalmente todo lo que significa, bajó todo lo que significa este desorden. Sí. Y naturalmente ha permitido una administración de gobierno mucho más sana. Ha permitido también que la autoridad se haga cargo del tema COVID, que por cierto ha dañado a Chile como a todos los países. Y hoy día entonces tenemos y nos estamos preparando como país para las elecciones que tenemos ahora en abril. En abril. En abril tenemos elecciones. ¿De qué? Primero, vamos a elegir a los constituyentes. O sea, se van a elegir a todas las personas que se inscribieron para ser constituyentes. Es decir, para ser quienes redacten o generen una propuesta de nueva constitución. Que después van a ser plebiscitadas, por cierto. Luego de eso... O sea, perdón. ¿Se va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Se va a hacer una asamblea constituyente. En este año, 2021. Ahora se eligen. Se eligen ahora en abril. Se eligen aquellas personas que van a trabajar en ellas. Así es, efectivamente. Tienen plazo de un año para trabajar. Ah, un año. Prorrogable. Ahora, también hay una elección. El mismo día, 27 de abril. En abril. También vamos a elegir no solo a los constituyentes. Vamos a elegir a los alcaldes. Intendentes municipales que le llaman ustedes. Vamos a elegir a los concejales. Y vamos a elegir a una figura que por vez primera se elige. ¿Cuál es? El que hasta entonces era intendente regional. Cargo que desempeñé yo. Pero que ahora se va a llamar gobernador regional. Va a ser de elección popular. Gobernador. Gobernador regional. Así como ustedes le llaman gobernador departamental. Sí. ¿No? Nosotros hasta ahora todavía se llama intendente regional. O sea que, ah, se va a crear un nuevo cargo. Ya se creó por ley y esta es la primera elección que se va a hacer. Ah. ¿No? ¿Y qué pasa con el intendente? El intendente, eh, el intendente regional. O sea, de esa región. Esa figura muere. Ah, desaparece. Y es reemplazada por el gobernador regional. ¿No? ¿Y qué atribuciones más tendría un gobernador? Esto es un poquito curioso. Que la que tiene un intendente. Va a tener atribuciones menos. Así. Es un poquito curioso. Porque va a tener menos atribuciones respecto del actual intendente. ¿Por qué? Porque junto con el gobernador regional, que va a estar a cargo de todo lo que es el desarrollo de la región, y va a estar a cargo de presidir el consejo regional con las políticas públicas y el manejo de los recursos regionales, no va a tener, como sí tiene el intendente actual, no tiene, no va a tener a su cargo la fuerza pública. La fuerza pública va a estar a cargo de un delegado presidencial en la región. O sea, o sea, que también se va a... Ese va a ser designado. Ah, va a ser designado. Claro. Pero eso hasta ahora no funciona, esa figura. No, hoy día el intendente regional tiene ambas funciones. El intendente es el capo ahora, en las regiones. Claro, y eso a partir de abril se termina, se divide este cargo en gobernador regional, que está a cargo, reitero, de todo lo que va a ser la proyección y el mejoramiento de los recursos, ¿no es cierto?, y la sana utilización de los recursos de la región, en beneficio del desarrollo de su región. O sea, el gobernador va a llamarse gobernador, pero va a tener las similares atribuciones que el intendente, excepto... Así es. ...el delegado por parte del Palacio de la Moneda... En materia de fuerza pública. Ah, en materia de fuerza pública. Así es. Fuerza pública y seguridad. ¿Y eso con qué objetivo es esto? Bueno, primero, la idea de generar una autoridad regional de elección popular es para que sea precisamente la región la que elija el conductor, ¿no es cierto?, de su región para el desarrollo. Que participe directamente, ¿no?, en una elección directa, universal, en el desarrollo de su región y, en la práctica, elija a su líder. Ahora, en materia de seguridad pública, ¿no?, el presidente mantiene el poder a través del delegado presidencial con el propósito de que se maneje y se entienda que somos una república unitaria. Antes, en la época de Stroessner, estaba el delegado de gobierno. No sé si sería la misma... Delegado de gobierno, de tal parte, de tal parte, funcionaba en el esquema de la administración de Stroessner. Delegado de gobierno, no sé si sería más o menos igual... No, no, no. Porque acaba de tener solo la función de la seguridad pública. O sea que existiría en una provincia, provincia, ¿verdad? Región. Región, perdón. Es más grande que una provincia. Perdón, región, región, región. ¿Cuántas regiones tiene Chile? Nosotros ya tenemos 15. 15, bueno. 16. En una región, entonces, va a estar el gobernador, ¿verdad?, que va a ser la cabeza máxima. Así es. Después, el delegado... El delegado presidencial en materia de seguridad, sí. Y el intendente desaparece. Desaparece. Y en el caso, por ejemplo, de Viña del Mar, lo de la alcaldesa. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué alcaldesa? A ver, así como ustedes tienen intendentes en Chile, se llaman alcaldes. Y, por lo tanto, los alcaldes son de elección popular. Y, por tanto, los alcaldes resultan electos por elección popular. Y este puede ser alcalde, hombre o alcaldesa, mujer. Sí, pero al desaparecer lo de la intendencia, el alcalde... No, 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 no. Es otra cosa. Son figuras completamente distintas. Ah, por eso. No, son figuras completamente distintas. Al desaparecer el intendente... O sea, el alcalde es el intendente. Así es. Y ese permanece, ese cargo... Absolutamente. O sea, alcalde o alcaldesa, en este caso. Claro, lo que ocurre es que puede llamar a confusión, Bruno, el hecho de que ustedes tienen un nombre distinto de nosotros en la municipalidad. Sí. La municipalidad es un órgano autónomo. Sí, autónomo. Es un órgano autónomo. Y, en el caso de ustedes, tienen intendente municipal y tienen el consejo. Bueno, nosotros, en vez de intendente, tenemos alcalde, que es lo mismo, con el nombre distinto. Y tenemos un consejo. Pero distinto es el intendente regional porque es parte de la administración central del Estado. Hasta el día de hoy es de la administración central del Estado. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir descentralizando. Y por eso que ahora el gobernador regional va a ser de elección popular. La idea de descentralizar más. Bueno, pero coincide, o a mí no más me parece, que siempre en Viña del Mar, porque estuve varias veces por ahí, la figura de la máxima autoridad es la alcaldesa. Nunca escuché el alcalde de Viña del Mar. Sí, sí, han habido alcaldes electos muchos. Ah, por eso, le hago ya la pregunta. Porque las veces que focalizo lo de Viña del Mar, aparece la alcaldesa, fulana de tal, la alcaldesa. Pero nunca escuché el alcalde de Viña del Mar. Sí, tuvimos alcaldes. Hemos tenido muchos hombres alcaldes en Viña del Mar y también muchas mujeres. Porque son periodos de cuatro años y en cuatro años muchas veces resulta... Lo que pasa es que la actual alcaldesa lleva tres periodos, ¿no? Sí, así. Y eso es porque hace bien su trabajo. Obvio, la gente le dice... Y apoyada. Sí, claro. Y ahora no va porque se limitó el derecho a ser reelecto, ¿no? Entonces ahora van nuevos candidatos, hombres y mujeres, vamos a ver quién resulta electo. Puede resultar electo de nuevo una mujer, ¿no? O puede resultar electo un hombre. ¿Y eso funciona en Santiago también o no? En todas las comunas de Chile. ¿Ah, sí? En todas las comunas de Chile. Y, por ejemplo, en el caso de este gobernador, la nueva figura que van a instalar ustedes, ¿también va a haber un gobernador de Santiago o no? Sí, claro. Va a haber un gobernador o gobernadora. Así como hoy día hay un intendente regional. Santiago es una comunidad, sí, una región independiente tipo Washington D.C., por ejemplo. El estado de... Sí, claro. El Distrito Federal de Washington, digamos. O lo que fue alguna vez México Distrito Federal. Claro. ¿Santiago tiene su Distrito Federal? Santiago es una región más. Ah, es una región. No tiene una diferencia como el Distrito Federal de Washington o como Ciudad de México, que el Distrito Federal no haya. La región metropolitana es una más. Ah, es una más. ¿De las 15? Claro. Ah. Claro. Es una más. Es una más. Entonces, de las regiones de Chile. Entonces, elige gobernadora, porque hoy día tiene intendente regional. Ah, claro. Por eso. Por tanto, elige gobernador regional. ¿Una mujer nunca fue intendente? En Santiago, en mi región, la región del Bío Bío, hemos tenido mujeres. No, hablo de Santiago. De Santiago. Y en Santiago, déjame recordar, sí, también hemos tenido mujeres. Sí, 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 también hemos tenido mujeres. Es notable. O sea, la verdad es que en Chile, la mujer, hoy día, y desde hace ya muchos años, tiene en política una participación destacada y ocupa en lugares destacados. Bueno, llegaron a la primera magistratura, ¿no? No, no, por supuesto. No, simplemente yo por curiosidad, porque en lo personal yo admiro Chile. Y yo creo que mucha gente del continente, y más allá de este continente verde, de la esperanza, llamado América, admira cómo se maneja Chile, que pasó por muchas cosas. Así es, hemos pasado por mucho. Sí, pero siempre está como pivota ahí, como país muy importante. Inclusive vino una politóloga acá, hace un par de días, la pasada semana fue, y que señaló, ya estaba analizando toda la cuestión de la corrupción en América, en América toda, y los países menos corruptos, por supuesto, son Chile y Uruguay, y de acuerdo a ese análisis que hizo esta politóloga, muy destacada, que estudió en México también, en la CLATSO, 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 de México. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos en el medio, y el país más corrupto, según el análisis de ella, es Haití, sigue siendo Haití, que para otros no es ni siquiera país, no sé qué es. Porque es muy chiquitito, no sé qué es. Los constitucionalistas hablan de Haití como el ejemplo del Estado fallido, así lo llaman los constitucionalistas. Ahora, es claramente un Estado con enormes dificultades. Tuve la posibilidad de conocerlo, y tiene enormes, pero enormes dificultades para establecerse. Ah, estuvo allá en Haití. Sí, sí, tuve la oportunidad de estar. En Puerto Príncipe. Efectivamente, y estuve también en el otro extremo. O sea que no es un puerto seguro, Puerto Príncipe. La verdad es que es un Estado con severas dificultades de pobreza, precisamente porque no ha logrado institucionalizarse. Y por eso es que es tan importante que los países logren institucionalizarse. Más allá de si la máxima autoridad se llama Pedrito o se llama Juanito, lo que importa es que las instituciones funcionen. Nosotros lo que hemos buscado en Chile es intentar siempre que funcionen las instituciones. No solo en el nivel central, sino también a nivel de las regiones, que son 16. A propósito, yo me había quedado con una que creamos recientes. Son 16 regiones. Ah, 16. 16. Entonces, creamos una que precisamente dividió mi región en dos. Se creó Ñuble y por lo tanto... Ñuble se llama. Ñuble, sí. Salió de mi región. De la región del Vivido se dividió una provincia que se llama provincia Ñuble. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él... Se empezó a levantar a la gente. Se levantó la inquietud de querer surgir más pensando que como región se va a tener mejor resultado. Esto fue llevado al Congreso Nacional y el Congreso resolvió, y en este caso resolvió positivamente, y creó la región de Ñuble. 16 regiones, entonces tiene Chile. Así es. En fin, señor embajador Jorge Ulloa, de Chile, una persona muy profesional. Su señora está con usted acá. Efectivamente. Porque usted se quedó sin la media naranja mucho tiempo. Cuando tuvimos cerrada la frontera. Claro, entonces, bueno, pero, pero, y después cayó también afectado por el coronavirus, usted embajador. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque hay mucha gente que está ahí con esto mismo, o peleando para que no le toque esto que a usted sí, en algún momento le afectó. ¿Cómo superó eso? No, a ver, yo la superé con la ayuda de los médicos paraguayos, a quienes aprovecho de agradecer, sinceramente. Muy bien. Me tuvieron internado en la clínica, en una clínica aquí, no sé si se podrá dar el nombre. Sí, cómo no. Estuve internado en la clínica Amigone. Amigone, sí, claro. Me trataron extremadamente bien. Y luego de eso me trasladaron en avión de ambulancia a Chile, donde también estuve internado. No alcancé, por suerte, a estar intubado. No alcancé. No alcancé. Pero sí estuve con oxígeno, ¿no? ¿Y cuál es la sensación esa de...? Una sensación de... ¿Usted pasó mal, digamos, en algún momento? Sí, la verdad es que yo noté menos, pero todo el mundo notaba que yo me costaba respirar. Yo tuve una neumonía generalizada. ¿Ah, sí? Muy generalizada, fue complejo y por suerte, gracias a Dios, lo superé y reitero, con la ayuda de los profesionales de la salud del Paraguay y también los profesionales de la salud de Chile. Qué bueno. ¿Y qué recomienda usted para la gente que también está...? Cuidarse. Creo que es muy importante la distancia social, hay que mantenerla. Es importante el tapabocas, pero usar el tapabocas de manera correcta. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces lo usa, ¿no es cierto?, solamente para taparse la boca. No, no sirve. Tiene que ser desde la nariz hacia abajo. Así que, recomendación. Y un dato más. Paraguay es una tierra bendecida de Dios. ¿Le parece? Tanto me parece que es cosa de mirar los números. Fíjense ustedes que hay, para lo que es la pandemia, poca gente fallecida, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay países donde el número de fallecidos es muy alto, extremadamente alto. Y es importante ayudar y darle las gracias también a los trabajadores, a los funcionarios, al personal de salud. Ellos han hecho un esfuerzo tremendo. Yo mismo, cuando caí al Migone, al día siguiente, el médico jefe de la urgencia cayó con COVID por estar atendiendo. Sí, claro. Nadie quiere contagiarse para permitir que ese contagio pueda dañar a una persona de tercera edad y que signifique la muerte de su ser querido. Así que, yo quiero reiterar que el llamado que hacen las autoridades de salud es un llamado real. Para quienes tuvimos la mala suerte de habernos contagiado, es un trance duro, no es fácil. ¿Qué sintió usted? ¿Cuáles son aquellos síntomas rápidos? Particularmente cansancio de cualquier cosa, hasta de respirar. Yo, por suerte, no perdí olfato, no me dolió la cabeza, tuve un par de días con fiebre, poca. Pero lo que yo no me daba cuenta es que el nivel de saturación para respirar era muy malo. De hecho, venden un aparato en todas las farmacias que se llama saturómetro. 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 Es una cosa que se pone en el dedo uno y le mide qué porcentaje de saturación tiene. Del 93, 94 hacia arriba es bueno. Y yo cuando tenía 90 estaba feliz. Dije, oye, estoy muy bien. Y me dijeron, no, usted está equivocado. Usted va muy mal. Y ya de 87, 88, es pésimo. Entonces, la verdad es que hoy día el problema mayor del COVID es precisamente, y porque muere la gente, es precisamente porque ataca a los pulmones, porque definitivamente, ¿no es cierto?, estas neumonías terminan siendo mortales. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Tenemos no solo hijos, tenemos familia, tenemos padres, y evidentemente que se necesita este cuidado. Y el cuidado parte por uno mismo. Muchísimas gracias, embajador. Y digamos para los chilenos que están acá, hay muchos chilenos en Asunción, en Paraguay. Usted es el representante del Palacio de la Moneda, del presidente Piñera. ¿Cuál es el mensaje? Y también la relación rápidamente nomás entre Asunción y Santiago, digamos. ¿Qué panorama nos la da a usted? Muy auspicioso decir primero que nosotros estamos, y contarle a ustedes, que son paraguayos, la gran mayoría de los televidentes, tenemos en otras partes del mundo también viendo este programa. Pero contarles con alegría que, por ejemplo, el porcentaje de ventas de carne paraguaya a Chile, que es el primer comprador de carne paraguaya, Chile. Sí, Chile, ahora. Este año, con pandemia de todo, aumentó en un 25%. Sí, señor. Decirles que estamos mejorando mucho más las relaciones, contarles con mucho agrado, con mucho orgullo, que el presidente Abdo Benítez nombró como nuevo embajador de Paraguay en Chile al ex canciller Antonio Rivas. Para nosotros es un honor contar con el embajador Rivas como ex canciller hoy día, embajador en Santiago. Entonces, yo creo que estas cosas nos van a permitir seguir mejorando. Y un llamado a mis compatriotas que viven y que se han desarrollado, que han hecho su vida en Paraguay. Decirles de que tenemos elecciones, ¿no es cierto? Que en las elecciones, claramente, tuvimos una participación de la que uno puede sentirse orgulloso. Paraguay, en el plebiscito de octubre, tuvimos ni una sola dificultad. La gente pudo concurrir, llegó, votó. De hecho, hubo una diferencia de un voto. Así de un voto. Por un voto en Paraguay ganó el apruebo. Así. Bien relevante. Yo creo que fue muy interesante. Y decirles que tenemos elecciones de nuevo en noviembre. Se va a elegir en noviembre presidente de la República y el Congreso Nacional. Así es que, invitados a participar. ¿Y el presidente Piñera puede ser reelecto? No. Él no puede ser reelecto en esta oportunidad. Nosotros tenemos impedimento de reelección inmediata. Ah, inmediata. Inmediata no se puede. Pero salteadamente. Efectivamente. Por eso la presidenta señora Bachelet fue dos veces, pero dejó un periodo por medio. Y el presidente Piñera también dejó un periodo por medio. De manera que no pueden ser reelectos inmediatamente. Vamos a ver que... Pero él podría tener una tercera chance. Bueno, él es libre de participar si así lo quisiera. Y por cierto... O sea, legalmente él puede volver a postularse. Después de este periodo, que tendrá que ser otra persona, el presidente de la República, él puede volver. No tiene impedimento legal alguno. Ah, no tiene impedimento. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias. Siempre es una enorme satisfacción recibirlo acá. Y bueno, éxitos y se lo ve espléndido. Muchas gracias. Sinceramente se lo ve muy bien. Muy, muy... Muchas gracias. Yo creo que me hace bien Paraguay. Le hace bien Paraguay. Sí, yo soy un agradecido de Dios de que el presidente me haya nominado con este cargo que me da tanto orgullo de representar a Chile en el Paraguay. Es un país al que aprendí a querer en este año que llevo ya. ¿Cuánto tiempo? Llevo ya un año, dos meses. ¿Un año, dos meses? Claro, estoy muy contento y Dios dirá, pero mi compromiso, Bruno, es, por cierto, seguir mejorando todo lo que podamos la relación Chile-Paraguay. Hasta aquí es muy buena. Debo decir que tengo la colaboración y la ayuda de todos los paraguayos, por cierto, del gobierno, partiendo por su excelencia, presidente Abdo. Y, naturalmente, nosotros estamos para colaborar, para ayudar en lo que podamos a nuestros hermanos del Paraguay. Muchísimas gracias, embajador Jorge Ulloa, de Chile.